Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Apenas queda un día para que salga ya oficialmente en España la nueva Playstation 5 Madre mía que ganas tengo de ya ir a por ella porque estoy super hypeado Vi a Alex el Capo, vi a Revenan ahí jugar todas esas vainas y dije Tío, quiero jugar ya compañero, quiero pasarme el Spiderman My Morales Quiero empezar con el Demon's Souls, quiero empezar, no sé, con mil mierdas Sobre todo probar el nuevo Rainbow Six Siege en la Playstation 5 A ver como demonios se ve, a ver que nuevas trae amigos Pero bueno mi gente, ahora vamos con un nuevo reaccionando En este caso, del Titan, del Crack, de Crashes, del Gran Jager Hinsletu Así que con menos dice Crazy Clubhouse Hiding Spot Eh, el spot oculto de Clubhouse, vale, vamos a ver como es en este caso Tengo que decir que esto, vale, está muy guay para el vídeo todo lo que tú quieras Pero esto no lo vas a hacer en partida porque vas a tardar dos horas Tal cual, eh, yo creo que esto vas a tardar dos horas, es muy... Tarda mucho, ¿no, tío? No sé Porque en principio, a ver, esto ya lo he visto porque ya sabéis que me pongo a ver ahí Cuando estoy en el baño, a ver, digo, vamos a ver qué es esto Uy, qué chulo tal y cual, muy bonito Pero realmente, esto es festivo ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esos agujeros, tío? Bueno, a ver, tampoco creo que tardes tanto, eh Lo acabo de pensar Y con una escopeta rompiendo los exteriores y tal Tampoco creo que tardes demasiado, eh Pero oye, es un buen spotito, ¿vale? ¿Qué personaje era ese, gente? Ah, y se carga uno detrás ¿Qué personaje era ese? ¿Qué es el Castle? ¡Qué guapo, tío! ¡Oby hit! ¿Qué haces? ¡Madre mía, no estás perdido, tú! ¡Está más perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Está más perdido, Madri! ¡Que la madre que lo parió! ¡Venga, crack! ¡Ahí lo lleva! Poco más ahí se lo pone en el martillo, ¿sabes? Bueno, de hecho se lo ha puesto en el martillo Toma, en la boca Para que devuelva Para que devuelva, amiguito Para que devuelva Ahí va, que son dos ahí, eh Hostia ¡Ay, caray! Yo no lo había visto, eran dos Mira ese Spider-Man Spider-Man Hola, buenas tardes El último, sí, gracias Mira la piernina como es de chica, tú Lol Lol Vaya, vaya dos pacos Toma Y otro más Y otros cuatro más Venga, todo, venga Otros ocho, venga Van ya dieciséis los que han muerto ahí ya ¡Madre mía! Y ningún mirad Mira la bañera, eh Pero es que nadie va a pensar en la bañera Y la primera de la cabeza es de cadera, tío Los escudos y sus cositas, eh Bueno, el disparo de cadera y sus cositas Toma La fronza ahí en plan Chiquiño Chiquiño What happened, bro? Ah, y lo mato en la siguiente ronda ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué hace? ¡Toy robot! Chiquiño Tío, pero además sin pensarlo, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? A ver ¿Qué? Ah, o sea Mira, wow Voy a decir lo que ha pasado Se ha atravesado la hitbox Y le ha pegado el que estaba justo detrás de la ventana Porque esa ventana Tenía dos porracitos pegados por abajo Para que pudiera saltar ¿Qué ha pasado? Que justo estaba tan cerca que Pac Ahí, ahí ya lo ha pegado ¿Veis? Ha sido uno que estaba detrás de la ventana ¿Eh? Qué fuerte, eh? Vaya, vaya bugazo, tío Vaya bugueado, tú Qué bueno Pero ¿qué se pone con un eco En esa posición Cuando es el primero que se toma, tío? What the fuck What? That teleport, bro This is Marvel Flash This is Marvel Stranger Things This is Doctor Strange No sé Quería decirle el primero Y no me acordaba, ¿sabes? Digo, no Que Flash solo es rápido Pero no se teleporta Bueno Es rápido Igual puede hacer como que se transporta Por todo Me encanta Marvel, ¿vale? De hecho Bueno, no sé si lo veis Bueno, igual dentro de poco Cuando tenga la Play 5 Haré el setup, ¿vale? Después de hacer el unboxing de la Play 5 Haré el setup Así El vídeo del setup Y veréis todo lo que tengo ahí en la tontería Buenas tardes Se ha enamorado el techo Y vais a ver las cositas que tengo así Nueva y tal Porque no sé Hace tiempo que Toma, en toda la boca Hace tiempo que no hago uno De hecho, ese era el setup de 2020 Lo iba a haber hecho antes Vale Pero digo, tío Digo, si voy a tener la Play 5 Lo hago ya así con la Play 5 montada Bien Todo chulo, pirulo, ¿sabes? No sé Pero la verdad es que me he currado todo bastante Y me gusta Cómo está todo Saca la 3 Bueno, amigo Muy bien Crack Es un titán La que la mata Lo han matado con las cegadoras Guau Le ha atravesado hace cegadora Tú le ha salido O sea, le ha entrado a panarí Y le ha salido por el oído What the fuck El clutchito se viene, ¿eh? Ah, pasa que aquí le pega ya la musiquita de Taran, taran La de Payday, ¿sabes? Esta es muy alegre, tío Se le carga otro Toma Porque iba calentada, ¿sabes? Bueno, igual todavía estamos en la sección de Funny Moment Pero no sé Esto ya es en plan de buena jugada, ¿no? Yo creo ¿Cómo pierde? Déjame ganar, por favor Dice Qué bueno, tío Qué grande el titán Honorable, honorable ¿Cuánta gente habrá hecho esto? Y se habrá comido dos mierdas, ¿eh? Tal vez te digo Porque si realmente vemos Qué buena Se ha hecho el hecho, me parece Realmente vemos Las veces que sale bien Pero ¿cuántas veces habrá salido eso mal? Yo lo he hecho Y cada vez que lo he hecho Una de cada cinco o seis ¿Ha salido mal? Tal cual, ¿eh? Ha habido una trampa O Había tres personas mirando a esa ventana O me han escuchado de sobra Tal cual, ¿eh? Qué buena, tú Ah, ricote, Prefire El tema del Prefire A mí me, no sé Con eso me enamora, mi gente Qué buena Uy, un poco la gaza ahí, ¿no? Vale, vale Pues muy bien, ¿no? Venga, sí que no son mandos Qué bien le ha hecho, ¿eh? Aprovechar la explosión con el humo para pasar, tío Qué buena Qué buena Qué bien Qué grande el Bacon, tío Unos huevitos de frito Wow Bonito, bonito ¿Qué hace la nomás? Dice que el Ace está en el ping Está afuera, bla, bla Qué buena La de la voz porque se ha flipado el amigo, ¿eh? Qué buena Qué bien Jo, ¿eh? Ahí me gusta No me gusta mucho esta canción Bueno, está guay la canción, la verdad ¿Dónde iba ese? Asómate, amigo Asómate Toma, Leibana Toma Patiagoma Toma la Zofía Sigue ¿Hay otro más? Sí, pero hay otro en la ventana Wow Qué grande Mil La leche Hay la leche En todo sentido No se la creyó ni él lo que ha pasado ahí, tío O ni él ni nadie O sea, ese ha sido Lo más random que he visto en mucho tiempo Bueno, te digo El flanqueo ha sido muy bueno, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? El flanqueo lo ha hecho De 10 Va a mantener la calma Tranquilamente Y de mata de cadera Qué buena Se ha sacado Todo el nepeo, la verdad Me la ha puesto encima a la mesa Y la ha recogido Porque claro Se le ensucia ¿What? Y no la ha visto, ¿eh? De primeras Uno para uno Porque está tirado Y sale a piquear Es que la gente es más frager, tío ¡Frager! ¿Qué eres un frager, hombre? Uno menos Otro Venga, ya van dos Pues eso sería Lace, ¿eh? Si lo hace sería Lace Van tres Ah, uno está en Jure Pues uno para uno Pues nada Vaya dropeada Nada, chicos Qué buena Nice, bro Y tanto Nice, bro Uno para cinco Tú, toma Venga, que veis De frager time Todos corriendo, ¿verdad? A ver, estoy pillando ping A ver, sé, bueno Eso, oye Entendible, ¿eh? A ver si ya sale Y a ver qué pasa Con la típica Viejina así de pueblo En plan ¿Qué pasas? Escucho algo ¿Qué pasa aquí en mi calle, hombre? ¿Qué está pasando? Bueno Es un poco tal Pero, oye Eh, se ha hecho Lace Aquí el amigo ruso, ¿eh? Aplauso Aplauso para él ¿Y ese teleport? ¿What? LOL ¿Qué cojones? Estoy flipado No me extraña Qué mierda ha pasado, tío Dad bucaso, bro Mi gente Un placer Un buen reto De cuatro mil likes Como en todos los vídeos Que nunca llegamos También te digo Pero, bueno Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós Aplauso para ellos ¡Suscríbete al canal!